Vamos a jugar una partida normal de GTA IV Pero es que hay peor ese apoyo ya ves para los demás ¡Ay! ¡Joder! ¡Tupín! ¡Floy! ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¡Oh! Imagínate que pase eso en la vida real ¡Me mato! Hashtag me mato Hola bebés ¿Cómo han estado? Espero estén de lo mejor el día de hoy ya ves Porque estamos en un episodio De una nueva serie Aquí en el canal De algo que les guste que acarmaba GTA IV Online Pero esta vez no es el normal ¡Es The Lost Endamed putos! Hasta llegas The Lost Endamed Vamos a ser otro jugador el día de hoy ¡Ay wey! Vamos a ser otro jugador bebés Como saben tenemos un jugador predeterminado en GTA IV Online Y ahora tenemos que crear un nuevo FairQ de GTA IV Entonces no sé qué hacer bebés A ver la cara ¿Me va a empezar? No Sería algo como que así ¿No? Medio malandro A ver Cabeza Como unos no asiáticos ¿No? Algo como que Mira ese me gusta Ok No me gusta ese peinado Un peinado normal Talón ¿No? Así como que Pues bien me lo llevo Me lo llevo tío ¿Cuál es el show business? Che boludo Ok Torso Son las playeras Ok Nope Nope Oye Nope Bueno creo que esa es la básica Esa es la que más Pues está bien Piernas Esos jeans me gustan Pasamos que tenía Wey Ah pues si verdad XD Pues si los jeans están bien Rostro Ah mira Ok Brazos No tenemos nada Gafas Perfecto Y gorros Oh my goodness Bien tapado Lo ve Ah bueno Si está bien Confirmar Listo Ay Nomás soy yo XD Bebes Quiero probar Como hace GTA 4 online Modo libre Aquí Bien chido Pero quiero ver Como es en D.Loss En Daymet Siempre jugábamos La edición normal Bebes Pero nunca hemos jugado La edición de D.Loss En Daymet Todo esto es nuevo para mi Para empezar El juego de D.Loss Tiene un filtro Medio cañón ¿No? Tiene un filtro Como que muy Muy grosero Muy Eh Muy rudo Vemos el radar Todo este show Y como les digo Sabemos que aquí En GTA 4 Oh no Desde D.Loss En Daymet Bájate Bájate a lo ve Bájate a lo ve Maldito cholo Soy motero ¿Qué me dijiste perro? ¿Qué me dijiste perro? Tengo mi pistola El desgraciado A mí no me falta el respeto Tú también Bórrale 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 Una llanta te llevaste Maldito O sea un motero En un inferno Nos hay nada más Les encargo A ver ¿Qué estaciones de radio hay? Ay cabrón Si no es No es No es Este GTA 5 Quiero presionarle Para que nos haga la ruedita Pero no No es GTA 5 San Juan San Juan San Juan Un poco de reggaetón Lento Hoy nada más Dali Junk Vente para acá Y siente el impacto Ya cállate Muy bien Amigos Vamos a explorar una localización bien chida Que es Que es La casa de La casa de Delos Endame No Delos Endame Es como que El El Apodo Son Delos La casa de Delos Y entonces Como ven Nine se une a GTA 4 Online Y menos si es Delos Pronto descargaremos la versión de la balada del gay Tony A ver que tal está Bebé Esa vista muy chida A ver si vale la pena Pido que esto es nada más para un piloto Este GTA 4 no hay modo libre Será para un piloto Señor Señor Quítese Ay Maldito desgraciado Que le pasa Che boludo Ay cabrón Ay cabrón Estoy chocando mucho Que pedo contigo motero Nada más en las motos eres bueno Que Ah pues aquí está la casa de Delos Bienvenido Bebé Vamos a explorar La casa de Delos Y hoy te iremos allá con los Angels Of Dead GFQ Eres un miembro de Delos Cúmprate como tal Ay Está abierto Que emoción ¿Cómo te sientes Farquio? Muy chingón Mira está muy chido Muy bien Entremos Buenas noches Oh my goodness Oh my god Que rudo A ver las fotografías Miren que tenemos Puras motos Anuncios Una doble T Que venden Una perrito van Pues son los que ocupan Delos Que claro Jugaremos la campaña Aquí en GTA 4 Hola Miren fotos de miembros Destacados aquí Habrá misterios De pronto Si habrá misterios Digo que no ¿No? La señora sale muchas veces En la foto ¿Quién será? Uy Puro rock pesado Puro rock pesado Eh Oye Que chido ser parte de este club ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Buenas noches Estamos explorando Mire que Un baño Que chido ¿Cómo le bajo volumen A la música? No quiero que me chinguen Por copyright Mira así Música Así Por lo pronto Así Ahí está Puta madre No hizo nada de efecto Bueno X Buenas noches ¿Qué tenemos por aquí? Mira tenemos aquí Nuestra camita O una camita Más bien Nunca había entrado aquí Bueno si había entrado Pero no me acuerdo Tiene bastante Que no lo juego Delos A ver Nada por acá Buenas noches Delos MC Luego les voy a hacer un video Amigos Un vlog Donde hablo sobre mi primer clan En Xbox Live Que yo lo hice Que era Delos Black Gamers Me lo robaron Nunca olvidaré esa traición En serio Nunca la olvidaré Pero fue mi primer clan Ahí empecé yo Con mi vida de criminal Pero no Nunca olvidaré eso Que me lo robaron Nunca Never in the life Lo que menos voy a perdonar Y sé muy bien Quien chingado me lo robó Pero bueno Ya ves Eso ahorita no importa Vamos a seguir explorando Aquí Que business Que show Aquí con Delos Mira que bonito Vamos para arriba Acabaron por aquí No era Por donde era Por acá Ah por acá Quiero ver arriba Y además las azotean Nada más No me imagino Ah no Mira hay más cosas Oh No si está muy amplio El de Delos Que chido Mira mesa de billar Que más tienen Delos Otro barecito Como si fuera un barecito Unas puertas Están cerradas ¿Saben a qué me recuerda A estos edificios Como a un edificio de Bully No sé por qué Ahí estaba como que medio feo El edificio de Bully Medio culerillo Por ahí ¿Y saben? ¿Saben qué es lo más cruel? Pensar que el líder Delos Johnny Lo mató Trevor En GTA V Spoiler alert Ya iban a haberlo sabido No manches Calle arriba Calle arriba Calle arriba Y ahora más la azotea Imagino que así está la azotea Nada más Sube Sube Como salta Es muy diferente Este GTA IV Muy diferente ¿Sí? Nada más la azotea Vámonos de aquí Ya vimos demasiado No te mates Faircute Todavía puedes vivir Ay, se murió Faircute Ha muerto No ¿Por qué? Nos estamos quitando Esa espinita De vez de que La verdad No hay nadie En el modo libre Hay más gente En GTA normal Que en este modo Bájate Bájate Ay, ay, ay Desgraciado Estúpido Bájate Debo ir de moto Porque soy motero Hardcore From Hell Vámonos Aunque sea una PSG Vamos a ir al club De Angels of Death Vamos a averiguar Como es ese Pinche club asqueroso Es por aquí Let's go Vamos para allá Porque les digo La verdad No se me ha unido Nadie a la partida Cállate Cállate Yo voy a pagar Hombre No se me ha unido Nadie a la partida Entonces estamos dudando Que se une a más raza Nadie está jugando GTA 4 online Y la campaña La quiero pasar ¿Cómo que no? La voy a pasar ¿Cómo que nadie La quiero pasar? No La voy a pasar Quítese señora Quítese Quítese que me la quito Quítese que me la quito Quítese que me la quito Señor quítese Señorita Ay señorita ¿Saben que sería chido? Pasar la campaña en Twitch ¿Les gustaría? A mí me encantaría Probablemente no sería La misma calidad No digo que no Esto sí la vamos a pasar Aquí en YouTube Nada más Porque en Twitch No creo que la vayan a ver O sí la van a ver ¿Ustedes qué opinan? A ver la pasamos en Twitch O nos la subimos directo a YouTube Obviamente Hay una ventaja Para los pasarla en Twitch Que van a poder verla Antes que los chavos de YouTube Esa es una ventaja Que todos deben de saber Obviamente Pero sería chido Subirla aquí en Twitch Y amigos Les pido su apoyo También una vez Aprovechando este Favorsote Que estamos aquí En D-Loss en DM Ahorita vamos a jugar Una partida normal De GTA 4 online Este es como que un Khaled Ya vimos que no hay nadie La verdad Y está un poco difícil De manejar Entonces Vamos a ir a jugar Una partida normal De GTA 4 Es que hay que pedir su apoyo De vez Para los demás ¡Ay! ¡Joder! ¡Tupín! ¡Floy! ¡No! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah! Imagínate que pase eso En la vida real Me mato Hashtag me mato ¡Ey! ¡Déjeme mi moto! ¿Por qué? ¡Ah! Ahora es el día ¿Ahora es el día de atropellar A Ferkyo ¿Qué chingados? ¡Ay no! ¿Te estás burlando de mí? Bájate Y ahí te deje la otra moto ¿Eh? Ni la hagas de pedo ¡Let's go! Así les lleve su apoyo ¿Para qué Ferkyo? ¿Para qué quiere nuestro apoyo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Qué acontece? Lo que acontece De vez Es que Estoy subiendo más juegos Aparte de GTA ¿Qué? Así es The Rising por ejemplo Outlast Y la sección retro Con Elisa Así que vayan bebés Vayan a dejar su like Aquí está el club De The Angels of Death Y lo vamos a explorar Como debe ser Eso rimó ¡Oh my god! ¡Qué chingón! ¿Cuándo voy a bajar? Está muy difícil Manejar la moto Soy yo En serio Está muy difícil ¿Eh? ¿Qué más cosas Framity Loss Debe para explorar? Yo quiero usar El modo libre Para explorar cosas Para explorar edificios Y todo ese show ¿Eh? Porque Pues en sí No hay muchas cosas De hacer en online No hay ni jugadores Para empezar Señor Quítese Me lo llevo Hombre Usted también Quítese Ay cabronazo ¿Qué está haciendo Framity Loss ¿Qué chingado está haciendo? Pero bueno Yo compré El The Lost Endame Me gustaría comprar También la balada Del Gay Tony A ver si en un futuro La puedo comprar Ahorita nada más Compré El The Lost Endame Y espero Próximamente poder jugar La balada Del Ah chingado La balada Del fucking Gay Tony Aquí está El club De Angels of Death Vamos a ver Qué tal bebés Bájate Framity Loss Esprúgame ese club Buenas noches ¿Qué hay por acá? ¿Me empezó? ¿Qué hay por acá? ¿Adeo? ¿A poco le van a la...? Oh Señorita ¿Qué hace aquí? Usted no debe estar aquí Es Angel of Death ¿Verdad? Es un Angel of Death Confíense Le dije confesara No confesó Buenas noches Bueno Creo que tienen un poquito Mejor el lugar ellos Creo O no creo Cabrón que vi ahí Pensé que he visto Una persona Me saqué un pedo ¿Tiene mejor cerveza o sí? Una calavera La calavera Da mucho estilo Daba ¡Oh! Mayito Copia No me lo detectes Copia No me lo detectes No 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 ¿Qué es aquí? Está abierto Está abierto Está abierto Excelente ¿Qué más tiene el club ¿Qué más tiene el club de Angels of Death? Bueno Tiene un segundo piso Vamos a ver ¿Quién es el segundo piso? Está en construcción No hay gran cosa En serio Sí, está en construcción Ah Es como que un balcón Así Mira Aquí hay otra cosa Aquí hay otra cosa Es como que una oficina Aquí Un colchoncito Acá no se abre No Cerrado Y acá También está cerrado Excelente No hay muchas cosas Aquí entonces Bajemos Uy Había otra cosa ahí Había otra cosa ahí Brinca 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 Frickio Brinca Frickio Había otra cosa ahí ¿Vieron? Ay cabrón Vuelve a subir Vuelve a subir Frickio Vuelve a subir Tenemos que explorar esa cosa Tenemos que ver ¿Qué es esa chingadera? ¿Es un misterio acaso? ¿Un secreto? Oh No lo creo No lo creo Ah Pero no podemos entrar Ahí es por donde aventas Un molotov Creo En la campaña ¿No? Algo así Creo que sí No estoy seguro Oye vamos a seguir esperando El piso número 1 Porque en el piso número 1 Había también cosas chidas Que no vimos del todo Por ejemplo aquí no entramos Es un baño Excelente Nada rescatable La verdad Un pinche baño Y ya Acá es el edificio Ok el sótano Mira Se vean más cosas Buenas noches Un gimnasio Ya antes nos hablan Malditos desgraciados Cerrado Una cárcel Es en serio Tiene una cárcel What the fuck Con estos vatos En serio Un gimnasio Es muy buen club Me está gustando Se me hace como unir a los Angels of Death Está chiquito Pero está bonito Y acá está cerrado Muy bien Ya vimos el club De Angels of Death Está muy llamativo Muy bonito Muy precioso Bebé Pero pues bueno Está 1, 2, 3 No me emociono La verdad No me emociono nada Nada de nada Pero una vez Hasta aquí este episodio De GTA 4 Online The Lost Endamed Espero les haya gustado Esperamos un poco los edificios No veo muchas cosas Que hacer aquí La verdad No estoy viendo Que haya jugadores activos Ahorita a ver si hay una partida Muerte y si hay jugadores Si no me voy a pasar GTA 4 normal Y a ver que pasa Espero les haya gustado Hacenme de dejar su like Suscribirse Nos vemos en el próximo video Cuídense Existen todo Y recuerda amigos Lo más importante De este fucking world Es Acabaron que agarré Una escopeta A ver Oye está con madre La escopeta Me gustó Está poca madre ¿Eh? ¿No se botan los carros En corto o no? Si mira Está bien chingona Ah Se va a te escapó De mi maldita escopeta Pero una vez Espero que les haya gustado Segan que me van a dejar su like Suscribirse Nos vemos en el próximo video Cuídense Existen todo Y recuerden amigos Lo más importante En este fucking world Es Sean felices Y recuerden Esa Esa es la clave Adiós 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 Adiós